Bueno chicos, que tal, muy buenas Aquí estamos jugando Plantas vs Zombies Tenía muchísimas ganas De poder jugar a este juego, así que Venga, vamos allá, es mi segunda partida, os lo tengo Que decir, así que vamos A ver, quiero hacer el lanzaguis antes Este, a ver, está Todo bloqueado A ver Tengo alguno, por ejemplo, que creo que he Desbloqueado algo aquí antes de entrar a la partida No Bueno, vamos a hacer el lanzaguis antes este Bomba de frijoles, que sí, que lo sé Bueno, vamos para allá Tengo que matar a 50, esto es duelo por equipos Así que vamos a ver Si podemos llegar a matar a 50 zombies Antes de que ellos lleguen a matarnos a 50 de nosotros Mirad a este aquí Me cago en todo Toma bombita ahí de frijoles, de esas, como se diga Vale, a ver Mira este Vamos, ¡Lololol! Me ha ido compañero Vamos, nos hemos cargado a uno o no Ah sí, vale, nos hemos cargado a uno Jugador derrotado Este es compañero Vale, vamos a tener cuidadito por aquí Ahí hay un abajo Este es compañero, vale Madre mía, estoy Este no Muerte ¡Holo, holo, holo! Vale, se lo ha cargado mi compañero Vamos a subir aquí al barquito No veo a nadie Vamos para allá Necesito que me curen Toma, toma Tengo que darles cuatro toques para matarles Si no me equivoco A este bastante es más A este bastante es más Que este es grande, grande, grande A ver este ¡Lol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! No me queda casi vida Me recupero, me recupero, me recupero ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! Ha venido el maldito gordo este Que a este sí que es imposible matarlo No me va a revivir nadie mi equipo, ¿no? ¡No! Todos son enemigos aquí Vamos a ver ahí, se lía ¡Oh, se nos ha encargado! ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a reaparecer Aquí puede que te reanimen Si no me reaniman Tengo que reaparecer ¡Uf! Chaval ¡Qué petardazo! ¡Vamos! Se la ha llevado este ¡Oh! ¡Oh, lol! ¡Me lo he cargado! ¡Vamos! ¡El poder de los frijoles! ¡Perfecto! ¡Se la ha zampado! ¡Vamos! Madre mía, soy malísimo Encima, es que ellos tienen Llevan una metralleta ¡Ah! Cuando yo tengo que tirar bolas Una a una ¡No es de que guapo como bola! Vale, a ver Cambiar de personaje Quiero ser... El cactus ¡Pam, pam, pum! ¡Pam, pam, pum! ¡Vale! ¡Toma, chaval! ¡Cómo ha volado! ¡Vale, perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que vamos ganando! ¡24 ellos ¡31 nosotros! ¡Vamos! A ver, por aquí Vale, los dejo Se ha ahí plantado Si se lo comen ¡Wow! ¡Madre mía! No doy una La verdad es que no doy una Con esto, eh Me molaría tener a uno Que disparase Como disparan esos ¿No me reaniman? Bueno, pues venga Reparezco ya ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chaval! ¿Sí o qué? ¡Tío, que te mueras, hombre! ¡No se mueren! Vale, toma Toma el racha de dos derrotados ¡Vamos! ¡Toma! ¡Triple! Racha de tres ¡Toma! Racha de cuatro ¡Sí, señor! ¡Qué rachita me he sacado Allí al final! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Sí, señor! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Ayúda! ¡Sí, Lord!